¿Viste el vídeo donde tú no matabas a Alex en Among? Sí, lo vimos Alex y yo Lo vimos Alex y yo Posiblemente igual, si no hubiese sido así Nos habríamos conocido de otro modo Porque ya estábamos jugando juntos Y aunque sí que es cierto que nuestra Primera interacción y por lo que el chaval Me cayó bien, fue porque Yo dije en plan Jo, lo siento, y me dijo, nada Estaba admirando tu voz Y ahí, como que me hizo gracia Si no hubiese sido ahí, a lo mejor Habría sido por otra cosa en otro Momento, la verdad Pero yo, por ejemplo, cuando me Cayó muy mal, fue cuando gritó Y luego, cuando nos pidió Perdón por Twitter, que encima lo pidió Públicamente por Twitter y nos Nos puso a todos, dije yo No es mal El chaval, ¿sabes? Eh... Eh... Gracias por ver el video.